La danza se lleva a cabo entre diciembre y febrero. El venado para el huichol es la propia vida. Es como la lluvia que también piden cuando ejecutan esta danza, así como la buena caza y la buena puentería. Cuando es tiempo de hacer la fiesta del venado, los huicholes salen a cazar este animal. Regresando de la caza, se hace el coamín, ayudando a todas las familias de la tribu a desmontar para sembrar. Al terminar estas faenas, hacen su fiesta con tejuino y grandes ollas de caldo de venado con los animales casados. Los huicholes cuidan a los venados con amor y reverencia. Les dan excusas cariñosas cuando los capturan y los matan. La caza del venado es un acto sagrado, más que de alimentación. No soportan ni les gusta que los hagan sufrir. Debe ser una mortal herida que los avasa. Por eso practican mucho el tiro con flecha, para que el venado muera mínimamente. La muerte del venado debe ser causada por una sola flecha. La caza del venado no se efectúa todo el tiempo. Se respeta el periodo de guerra que se ha establecido, que coincide con el tiempo en que las sendas paren. La danza representa la habilidad aprendida por el adolescente en la carrera al canto ultra viejo. Se representan las trambas en las que el venado caerá atrapado. Así como las formas en que los narcos serán colombianos. El lanzante que representa al venado, escapa todas las veces que tratan de atraparlo. En las danzas lucholas siempre intervienen ocho parejas, u ocho, u admiradores o danzantes. Es difícil de verdad escuadriñar en el pasado de un pueblo que como el pueblo que rádica, solo tiene tradición oral. Lo que se dice es lo que se sabe. La caza del venado no se efectúa todo el tiempo.